yo lo que no trabaja no te estoy diciendo que yo lo meto preso dale para atrás 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 mujer intenta escapar de su agresor y este la persigue combate en las manos en Santo Domingo un hombre cuya identidad se desconoce ha sido captado en un video que fue enviado hasta nuestra redacción supuestamente amenazando a su pareja en medio de un conflicto de pareja según el audiovisual el individuo persiguió a la mujer cuando esta intentó escapar en un vehículo Uber atacando al conductor con un bate y destrozando los cristales del automóvil el incidente tuvo lugar en la intersección de la avenida Charles de Gaulle con la autopista San Isidro es decir en la esquina de la entrada de las cabañas vayan dando like a este video comentando lo que hemos ido hablando para seguir dando más detalles like, like, like según una fuente el conductor del vehículo no quiso dejar a la mujer sola con el agresor ya que temía por la vida de ella la víctima habría sufrido un asalto físico y psicológico por parte de su agresor hasta el momento no se han proporcionado detalles adicionales sobre el caso sin embargo la violencia doméstica sigue siendo un grave problema en todo el mundo y este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de prestar atención a los signos de abuso y tomar medidas para proteger a las víctimas se espera que las autoridades correspondientes tomen la medida necesaria aquellas medidas para poder investigar el caso y llevar al agresor ante la justicia vayan dando like a este video comentando también lo que creen hasta el momento nuestra opinión se basa en que este hombre lamentablemente el del carro tuvo que cargar con el problema de este agresor pero sin embargo la situación apenas empieza aún se desconoce la identidad del hombre pero el video lo captó cuando con un bate no solo le cayó atrás a la mujer sino que también también quiso destrozar al vehículo del hombre que opinan ustedes de esto dejen sus comentarios comenten compartan este video háganle saber a todos que están conectados con nosotros suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram como arroba 829 music y el mío el mío personal arroba adan lester nos vemos en el próximo video chau